Bendiciones mis hermanos una vez más. Les voy a dejar un tutorial más. En esta ocasión será un tutorial de adoración. Vamos a utilizar Sol Mayor. Vamos a utilizar Mi Menor. Vamos a utilizar Do Mayor. Vamos a utilizar Sol Mayor. Vamos a utilizar La Menor. Vamos a utilizar un Re Mayor. Vamos a utilizar un Sol Mayor. Un Mi Menor. Y vamos a hacer Re, Do y Re. Una vez más. Sol. Mi Menor. Do Mayor. Sol Mayor. La Menor. Re Mayor. Sol Mayor. Mi Menor. Vamos a hacer Re Mayor. Do Mayor. Es un pasón a Re nomás. Y Re Mayor otra vez. Y vamos a decir. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. Jesús. Repetimos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. Perdón. Tan bello y tan hermoso. Precioso y tan hermoso. Jesús. Jesús. Precioso Jesús. Una vez más. Jesús. Jesús. Precioso Jesús. Ese es todo lo que hace la canción. Ahora la voy a hacer. Yo la toco de la misma forma. Simplemente usando inversiones. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. Jesús. Jesús. Precioso Jesús. Jesús. Eso es todo lo que hace la canción. Dios los bendiga. Bendiciones.